Y tampoco, yo fui creciendo, pero mira lo que acontece, había un plan establecido para ella, ella me decía, yo quiero que tú seas el gobernador de Puerto Rico Y yo le decía, wow, eso está profundo, que yo sea el gobernador de Puerto Rico ¿Quién me dice a mí que yo no podía ser el gobernador de Puerto Rico? ¿Quién me dice a mí que yo no podía ser el gobernador? ¿Quién me dice a mí que tú no puedes ser más de lo que tú estás siendo ahora mismo? Tú no eres más de lo que tú eres ahora mismo porque tú no quieres, tú estás estoqueado, tú te sientes estoqueado hoy, tú sabes por qué tú estás estoqueado Porque eres un vago Era mi esposa, ups, wow Te lo digo de nuevo, ¿sabes por qué tú estás como tú estás? Estoqueado, porque eres un vago Porque eres un vago, porque no oro, no ayuno, no busco presencia de Dios y quiero dame, 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 dame ¿Qué es esto, pastor? Y si el pastor va el lunes a tu casa a chequear el calendario No hay marca en ningún domingo No hay marca en ningún miércoles ¿Desde cuándo no te levantas por la madrugada a buscar el rostro de Dios? Anyway ¿Desde cuándo no lo haces? Hay gente que Dios los levanta de madrugada a las dos y media, tres de la mañana Jalándote la sábana, hay gente que se acuestan arropados hasta el cuello Y la sábana cuando se levantan a las dos y media de la mañana está en el piso tirada Porque yo soy uno de ellos Y peleo, pregúntale a mi esposa Peleo, para adelantarme, pastor Oh no, te voy a mentir, estoy en el altar de Dios Yo tengo temor de Dios Y cuando mi madre me estaba criándome Hermana, ¿tú sabes qué pasó? Que yo tomé el rumbo inadecuado Y empecé a fumar cigarrillos ¿Te encuentras, jovencito? Con el cigarrillo que te fumas escondidito Que no te pase como el vecino del hermano mío Que estaban jugando dominos afuera y bebiendo cerveza Y fumando y haciendo de todo Y lo veían que él se metía dentro de una marquesina Y él le preguntaba, pero vente para acá ¿Qué es lo que te pasa aquí escondiéndote ahí en la marquesina? Y él le decía Y tomándose la cerveza y con el cigarrillo prendido Es que Dios me ve ¿Cómo que Dios te ve? Dios te ve en todo lugar Y yo estaba tratando de esconder Lo que el enemigo estaba creando en mi persona Y el enemigo tomó control de mi mente al extremo De que este que está aquí Empezó a fumar cigarrillos en la isla de Puerto Rico Bien temprana edad Cuando abrí los ojos Se había introducido la marihuana en la isla de Puerto Rico De una manera crónica Y yo empecé a consumir marihuana como un demente Y empecé a consumir marihuana al extremo De que tenía que robar Y tenía que hacer todas las cosas que tenía que hacer Para comprar la sustancia Y llevármela al cerebro Para irme en un viaje Pero tú sabes que era lo que estaba pasando Que había ya un plan fuera de la agenda Porque la agenda del enemigo de las almas Con mi vida Con este que está aquí Era de destruirme ¿Sabes por qué verdad? Si te voy a decir por qué Porque luego que cambio el cigarrillo de la marihuana Empiezo a consumir cocaína Y cuando empiezo a consumir cocaína Ya yo estaba con un primer matrimonio En la isla de Puerto Rico A temprana edad Siendo un jovencito Había metido las patas Y en Puerto Rico Es que si te cogen con la parejita tuya Te dicen rápido Se tienen que casar Se tienen que casar Entonces yo metí las patas Y me junté con ella Y sabes que fue Que fue la peor decisión Que tomé en mi vida Ten cuenta con quien te vas a juntar Y lo que estás haciendo Oscura Y lo que estás haciendo en el secreto Que no hay nada oculto Dice la palabra de Dios No lo digo yo Que haya de ser manifestado En la luz Alábalo ahora Si te atreves Y sabes que fue lo que pasó Con este que te está hablando hoy Que cuando empecé a consumir cocaína Ya la cocaína no me hacía nada Y se me fue presentada la heroína Y cuando se me fue presentada la heroína La estaba consumiendo nasalmente O sea por la nariz Y hubo un día Que un instrumento del mismo sataná Se me presentó de frente Y me dijo Tú estás botando el dinero Al estar consumiéndola por la nariz Porque no la utilizas por la vena Y cuando vine Me había roto la vena Con una jeringuilla Y estaba consumiendo heroína Con cocaína Y estaba fumando crack Y estaba bebiendo cerveza Y cuando abrí los ojos Para tratar de despertar del sueño Me encontraba en el caserío de Barbosa En Bayamón, Puerto Rico Deambulando con dos chancletas zurdas Con un pantalón Con un sorbeto Amarrado en el medio Y pesando 40 libras Y dos cabezas Estaba pasando hambre El enemigo de las almas Estaba destruyendo mi vida Lentamente Y poco a poco Me estaba llevando Al mismo infierno Y yo sentía como mi vida Y como mi alma Se estaba destruyendo Por el plan Que el enemigo de las almas Había trazado con mi vida Pero hoy yo vengo a decirte Que había algo Algo Fuera de la agenda Había algo Fuera de la agenda Del enemigo de las almas Aleluya Gloria a Dios Había algo Fuera de la agenda ¿Saben lo que había? Lo que había Era un plan de salvación Que estaba presentado Para mi vida Lo que había algo Algo que estaba fuera De la agenda de Dios De la misma manera En que aquellos Aquellos días leprosos Vieron a Cristo Que pasaba Y de la misma manera Que aquella mujer Del flujo de sangre Dijo Si tan solo Tocara el borde De su manto De la misma manera Yo dije Si tan solo Yo tocara El borde de su manto Yo seré sano De esto que me está consumiendo Tenía muchos planes Empecé a estudiar En la Universidad De la Americana De Puerto Rico Con concentración En administración De empresas La madre mía Era la co La co Dueña De un restaurante De cinco estrellas En el área de San Turce Generando No miles Y te lo digo Porque ahí está mi esposa Y fue testigo Y partícipe de ello En la pilla de Puerto Rico De millones de dólares Pero este que estaba aquí Estaba destruyendo A mi familia Y destruyendo mi vida La primera cosa Que le dijo mi madre Cuando fui a la isla De Puerto Rico A mi esposa Se metió en una casita De la parte de atrás Que tenía Y sacó una bolsa Y le dijo a mi esposa Mira todos los papeles De Western Union Que yo le mandé Que yo le mandé A este tipo Cuando estaba En Estados Unidos Todavía el daño Que yo le había hecho A la madre mía Estaba marcado En su corazón Nosotros hemos sido Personas que hemos Pecado contra el cielo Contra Dios Y contra esta tierra Y con nuestra familia No porque vengas A la iglesia En este día Tú sabes que Que las cosas Van a estar Color de rosa No Hay cosas Que tienes que sacar Fuera de la agenda Hay cosas Que hay que empezar A analizar Esto no se trata De que yo levante Mis manos Y acepte a Jesucristo Como mi único Exclusivo salvador Esto se trata De que tú empieces A actuar Y a tratar Con tu vida Oye Tú querías predicar Escucha lo que Dios Te quiere decir Dios no quiere Un pueblo ñeñe Un pueblo ñoño Un pueblo de vivir Dios quiere un pueblo Que esté hecho Y derecho Para el 2013 Jesucristo Viene a buscar Una iglesia Santa Y pura Y que es lo que Yo voy a hacer Con mi vida Tú sabes Que fue lo que Yo hice pastor Me metí en un programa De rehabilitación Aquí en New York Y cuando me metí En ese programa De rehabilitación Allá yo entro Y estaba rompiendo Un vicio de heroína Corrónico Los brazos Todos marcados Todos explotados Ya después de haber Corrido la seca Y la meca Y haber comido De la basura Y de los zafacones Y haber pedido Pesetas Que ni me cansé Pedir pesetas De haber recibido Golpiza Porque aún llevo Las marcas En mi frente Cuando me cogieron Una ganga de morenos Aquí en este estado En New York Al frente del Brownsburg Park Al frente de las piscinas Por ahí que hay Y me cogieron Como 15 morenos Y me dieron una pega Que me dejaron Tirado en el piso Para morirme Y hoy yo te vengo A testificar a ti Que hay algo Que se sale Fuera de la agenda Porque cuando Jesucristo Tú sabes que Cuando el enemigo Las almas Trata Una agenda Tú nunca has dado cuenta El 31 Tú vienes aquí Con una agenda Ya trazada Para con tu vida Yo te tengo Malas noticias Hoy Que también Satanás Tiene una agenda Para con tu vida En el 2013 Y es tiempo De que yo Como hombre Y ministro de Dios Empiece a meterme Verdaderamente Con Dios Para que Jesucristo Me guarde De toda adversidad En este año Y el pastor dice Si me estendo Me dicen Te hacen como Corto Corto Perdóname Aleluya Tú sabes Que es lo que pasa Lo que pasa Es que yo no quiero Que tú pases Por lo que yo pasé Tú sabes Por qué yo no quiero Que tú pases Por lo que yo pasé Porque mi esposa No te dijo nada Pero cuando mi esposa Se convirtió al señor Hacen Cuchoscientos años atrás Cuando mi esposa Se convirtió al señor Ella me testifica a mí Y me dice Tú sabes Que yo hacía Antes de ir Para la iglesia Iba con los cristales Del carro bajado Y fumando Un cigarrillo A lavar Y después Tú los ves Que llegan Por la iglesia Ay El diablo En mi casa Hermana Levanta la mano Sí Dígame Pastor Quiero que oren por mí Porque el cheque De seguro social Me lo bajaron Te bajaron El cheque de seguro social Métete con Dios Te cortaron los futas Métete con Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Te metes con Dios Le das por la cabeza El mismo infierno ¿Sabes que cuando tú Te metes a arrodillarte Frente al altar Y no le traes tus quejas Y tus cargas Al pastor Y se las traes a Dios Dios dice Tráemelas a mí Para que tú veas Oh yo estoy ready Yo estoy ready Tráemelas a mí Que yo voy a pelear Tráemelas 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 Que estoy loco Por meterle mano Y se le ha ido a la salva Tráemelas a mí Tráemelas Que yo me encargo de ella No se las traes No se las traes Se las trajiste en el 2012 ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo tengo que decir Todo lo que Dios me ponga Para irme Para irme Lo que pasa es que En el 2012 El enemigo de las almas Empezó A ponerte bolsa Rebocó la mano Pon y cargarlo Amén Dios le bendiga Pastor Sí Estamos en victoria Y gracias a Dios Dame un saludo Ay Dios Dios mío ¿Qué es esto? Esta carga Ay Padre Ay Señora Ayúdame Ay Jehová Ay Dios Ahora sí ¿Qué es tu nombre? Y lo vuelvo a ver Dios mío Señor Ay si tomas yo ahora Con estas cargas Dios mío El enemigo Sí estamos contentos Estoy alegre Porque Mira este bulto Vamos un segundo Uh Me tiene el hombro loco Wow Gracias a Dios Pues estamos contentos Este pues A pesar de las cargas Estamos alegres Hasta aquí mi parte Dale un aplauso Dale un aplauso De papá Ven Amén 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 Mira esta carga Amén Qué malicia Este revolú Date cuenta Este eres tú Este ríe Este eres tú Este eres tú Este eres tú Este Ay Dios Ay Dios mío Y vamos a pedirle a la hermanita Que pase al frente Para que tome una parte Ay Vamos a donde pasa Espérate Este lo tengo aquí debajo Espérate No puedo pasar al frente Sin esto Porque es que Todas estas cargas Son mías Amén Amén Ahora si Estábamos contentos Estamos alegres Estamos contentos Y tú no te das cuenta hermano Cuando tú vas a empezar A salir de tu agenda Te levantas por la mañana Levantas por la mañana Haces lo que tú quieras hacer Y rapidito Antes de salir de tu casa Un segundito Déjame ponerme encima El que el marido mío No está yendo a la iglesia Déjame ponerme encima El que los nenes míos Se han hecho unos malcriados Y ya no me escuchan Déjame llevarme este Vultito de los viles También Para castrarlo Por todo el camino Espérate que aquí me falta El del agua Que me llegó ayer Déjame tener el del agua Y déjame esperar A que venga el Larlo también Que está ready Para quitarme la casa Déjame cargar todo esto Óyeme Tú sabes que era lo que estaba pasando Conmigo Que cuando yo me metí Al programa de rehabilitación Yo me metí Al programa de rehabilitación Y a mí me dijeron un día Que sacaron un zafacón Y lo usaron de testimonio Y lo pusieron en el medio Ahí del templo Y me dijeron Ah La casa de Dios Es un basurero Y yo Mira este Reprendo al diablo ¿Cómo que la casa de Dios Es un basurero? Tú te has vuelto loco Y cuando él empieza a decir La casa de Dios Es un zafacón gigante Y un zafacón gigante Oye pero ya mismo Yo le pongo las manos A este tipo en la frente Y el tipo seguía La casa de Dios Yo invito a que tú Traigas tus problemas Y los eches en este zafacón Y yo no entendí Los problemas En el zafacón De que tú me estás hablando Entonces yo era Lo que te estoy diciendo Ahora ¿O que tú te crees Que lo que yo estoy diciendo Es porque te estoy haciendo reír? No Yo te lo estoy diciendo Porque este era yo Y cuando yo me entregue a Cristo Yo me entregue a Cristo Pero tú sabes Que era lo que estaba pasando ¿Verdad? Que yo iba Y todo el mundo me decía Deposita sobre mí Mis cargas Y yo ahí sí Mira Mira los piles Mira los piles Mira los piles Y gritaba y hablábamos ¡Waah! Los piles Fuera, fuera Diablo Fuera, fuera Los piles ¡Waah! Se fueron los piles Ay gracias Dios mío Pero no me estaba dando cuenta Que todavía me quedaban cargas encima Y todavía las seguía cargando Y yo decía Dios mío Pero porque no he hecho para adelante Y es que todavía estaba cargando problemas Y no podía ni caminar Y a su nombre Y gritaba ¡Oh! Y cuando cantaba en el corrito Brincaba Y danzaba el lengu Y se me caían los bultos Y me los enganchaba Porque es que eran masoquistas A ti te gusta Que el enemigo de las almas Te den la cara Eso es lo que a ti te gusta A mí no me gusta Que el enemigo de las almas Me den la cara Y tú sabes que fue lo que yo hice En ese momento Siervo Que me dijeron No, tienes que depositar Tus cargas sobre ellos Y yo dije ¡Oh! ¿Qué es mis cargas? Oh mira Tú sabes que aquí le deposito A los hijos míos Que son unos malcriados La mujer mía Que no resiste a Cristo Ay perdón El bulto de quien sea Y ahí se lo tiré a Cristo Y dije Haz con él Lo que tú quieras Oh eso son los muñecos Ay Paquito Perdóname Paco Paco perdóname Perdóname Te voy a dar Perdóname Paco Obras por mí ahorita Pepito Paquito está ya Oh está aquí También te quiero cuidar Oye Y es bueno Uno se ríe No se goza Pero yo creo que tú Sacas con un entendimiento Para el 2013 Porque el pastor Te va a predicar El próximo mes La próxima semana Y yo creo que tú entiendas Entonces tú sabes Que era lo que estaba pasando Lo que estaba pasando era Que llegó el momento Paquito Te voy a poner suave Ok Entonces Le deposité La última carga a Cristo Así es Aleluya Ahí está Señor Date cuenta Al frente del altar Se la dejé No fui y se la llevé al pastor Mira las cargas Y los revolucionarios Que el pastor tiene encima Que se le vino una olla De azupado de langosta Con camarones Va a predicar marisco Y le dice Aquí están cocinando marisco Aleluya Aleluya Y yo decía Gloria a Dios Solta mi carga Soy libre Lo estoy predicando Fuera de agenda Ya voy fuera de agenda Porque en ese momento Ocurrió algo Que estaba fuera De la agenda De Jesucristo Y en mi vida Cuando yo estaba En mi adicción Estaba fuera de mi agenda Porque en la agenda De mi vida Mi mamá quería Que yo fuera El gobernador De Puerto Rico Ella no quería Un adicto a las drogas O tú quieres Que tu hijo salga Adicto a las drogas O quién tiene En su agenda plantada Y tú dices Bueno cuando mi nene Tenga 14 años Va a ser tremendo alcohólico En qué plan Tú tienes eso No Ese es el plan Escucha Del enemigo De las almas Y en el plan Del enemigo De las almas Sobre ese plan Manda Dios Porque Dios Manda sobre De cualquier plan De las que llevan Y yo quiero que tú entiendas Algo bien Y con esto Le voy a terminar En esta noche Vive Dios para siempre Que yo estaba caminando Lo más tranquilo Y yo me sentía libre Y yo gritaba Y yo alababa a Dios Y yo glorificaba a Dios Y yo trataba de buscarle El rostro de Dios Pero había algo Y yo decía Wow ¿Qué es lo que no me está dejando? Y yo te pregunto ¿Qué es lo que no te está dejando? Que tú echas Y que tú prosperes Y que salgas hacia adelante Y yo decía Hay algo Pero yo me visto diferente Yo camino diferente Yo hablo diferente Yo me recorto diferente Yo leo la palabra ¿Qué es lo que está pasando? Que no me permite Que yo busque Y me meta con Dios Como me tengo que meter Y Dios me tocó La parte de atrás De mi cuerpo Y me tocó La parte baja Y yo dije ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me dijo Métete la mano ahí Y yo cuando me meto la mano Saco mi cartera Y yo digo ¿Pero qué pasó? Esta es mi cartera Y me dice ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que todas las cargas grandes Que tú pensabas Que te estaban atormentando Y te tenían atado No son más grandes Que las que tú tienes Escondidita en tu cartera Y me dijo Saca las cargas Que tú piensas Que son pequeñas A lo que tú estás dejando Pasar en tu vida Y hoy yo te estoy diciendo Que tienes que sacar Fuera de agenda Cosas bien pequeñitas Que tú estás dejando pasar Que tú estás dejando pasar En tu vida Que son las que no te están dejando Echar hacia adelante En este camino Yo dije Pero que yo tengo aquí Oh my God Ahí era que yo tenía Lo que yo no quería Que nadie supiera Ahí era que yo tenía Lo que yo no quería Que nadie supiera Voy a hablar con Ahí va el tal Usted me disculpa Yo creo que tú entiendas Ahí era que yo tenía Que cuando salía de mi casa Para el culto Contento Y cuando salía del culto Para mi casa Me sentaba frente a la computadora A ver pornografía Alábalo ahora Si te atreves Que escucha Lo que Dios quiere decirte En esta noche Que te pones A sábado gigante Los sábados No para ver a don Francisco Para ver a las modelos Que salen Jusqueado por don Francisco Y no es con don Francisco Es con las modelos Que salen en don Francisco Y si te vas La mujer tuya Está ya pegando manguera Y limpiando la casa Y tú estás frente Al televisor Viendo a caliente El sábado Al medio Dijo Yo te voy a hablar bien claro Hay cosas bien pequeñas Que tú las estás dejando pasar En tu vida Y ahora sí voy a terminar El enemigo de las almas Tenía una casa en venta Y esa casa que él tenía en venta Hubo un matrimonio Que estaba empezando En su ministerio Empezando en la unión de ellos Y cuando vieron la casa En el periódico Que la vieron tan barata Fueron a ver la casa Hicieron una cita Con el mismo diablo Y cuando llegaron a casa El enemigo de las almas Le dijo Esta casa está en este precio Ellos no lo creían Y ellos le dijeron Y ellos le dijeron Y ellos le dijeron